Ahorita estamos aquí en Fresno, California. Estamos en un evento que llaman el Huntington Boulevard Mile Long Guard Cell. Son unas casas en la calle Huntington Boulevard. Todas las casas aquí están siendo yarda. Hoy dicen que empiezan a las 8 pero es recomendado llegar antes de las 8. Como pueden ver está muy lleno ahorita pero está muy lleno ni podemos caminar ahorita. Hay a ver lo que le podemos grabar pero ojalá les guste. Es nuestra primera vez viniendo a esto pero lo hacen cada año y siempre lo hacen el segundo sábado del septiembre. También están vendiendo comida, tenían un puesto de birria tacos, muchos están vendiendo aguas frescas también. Puedes encontrar un poco de todo aquí. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado este video Ahorita les voy a mandar saludos a los que comentaron en nuestro último video Saludos a Santiago Vásquez, Martín Ortiz, Acapulquito y Bernabé Rodríguez Muchas gracias No se les olviden de comentar en este video para mandarle saludos en el próximo video Gracias y adiós En este video no olviden darle un like y suscribirse Aquí estoy en el fin En este video no olviden darle un like